Dormir con vos para despertarme a la mañana siguiente, pero mejor no dormir sola, entonces hacer las cosas sola. Total, dormir con chicos lindos es lo único que importa y me voy y dejo mis cosas para hacer el día, mientras pienso en la distancia, capaz podría ir en bici hasta tu casa o a la mía. Pedaleo fuerte, me siento independiente y voy, quiero que seas mi inspiración, quiero saber más de vos, quiero pedirte que te acuestes un ratito o que me des un abrazo y se me dé vuelta el mundo, mejor no, mejor vuelvo a lo mío o desgrabar, probar de grabar con el live lo que soy, lo que te digo, es lo más puro, lo más honesto que te puedo decir, nunca me va a ser tan transparente, porque ahora estoy buscando esto que soy, te lo digo, te lo recontra digo, porque yo las cosas las busco y las nombro y les digo lo que siento, no me escondo, salgo de lo que soy, y voy, busco, vengo, traigo lo que te encuentro en la calle, no me pierdo ni un detalle, soy como una cámara y registro lo que pasa, pienso en mis amigos, ¿dónde estarán? ¿dónde dirán algo de vos en el barrio si ni te conocen, si ni saben quién sos vos? De repente voy, me caigo con la bici, se me hace un tajo del que chorrean hilos de sangre, va, mucha sangre, y después no quiero ir más en mi bici, aunque de esa libertad, voy, vengo, me arpadeo, y ahora estoy acá, ¿cómo me gustaría estar acá con vos dormido diciéndome cosas en sueños? ¿Cómo me gustaría verte dormido? Nunca te vi dormido, porque yo me duermo primero, pero eso no lo sé, no sé los tiempos de la vida, cuánto tiempo te lleva alejarte o pelearte, o si es necesario pelearte, pero voy a pleno con lo que digo y siento y veo, que entra el sol por la ventana, entran todos los rayos, yo te escribo porque no quiero olvidarte, yo te escribo porque quiero que devengas algo más que lo escrito, yo te escribo para describirte frente a mis amigas, que sepan qué espacio ocupás vos en mis pensamientos, y a veces no, no, no quiero que nadie sepa nada de mí, porque no vale, porque no sirve, porque no me importa, pero en realidad entonces, ¿por qué te hablo de la memoria? ¿Por qué pienso la memoria como un espacio, el espacio de la memoria? Y es el tema que tengo ahora dado como cassette, se me abren los ojos muy grandes para hablar de eso y voy y vengo y digo que te quiero, aunque no lo sepa, aunque no lo sienta, porque necesito sentirme presa tuyo o tuyo, cerca tuyo, que me des algo con lo que pueda pensar todo el día, ir en el bondi, pensar cómo los rayos de sol entran, como tu pelo, tus rulos, a la falta de... No, no, no puedo decir cuánto, pienso que te extraño, porque te extraño y te escribo como si fueran cartas a nunca jamás, a nunca nadie, y cuando estás acá, cerca, cuando estás acá y yo me doy la jeta contra el pavimento.